Estamos poniendo a disposición de todos los ciudadanos este hermosísimo mural. Son una intervención de carácter monumental, digamos de alguna manera, craneada, pensada por el maestro Fidel Castro y por John Cruz. Son dos artistas notables que junto con un grupo muy grande de personas que conforman otras instituciones estuvieron al frente de este mural. Bucaramanga es lo nuestro es la campaña de cultura ciudadana que lidera el Instituto Municipal de Cultura y Turismo y la Alcaldía de Bucaramanga. En este caso estamos enfocados en la línea de movilidad y ciudadanía inteligente, articulando esfuerzos con Metrolínea, la Secretaría del Interior y la Fundación Ciudad Fútbol para poder generar apropiación de los espacios, embellecer las estaciones de Metrolínea y así que los usuarios se sientan realmente apropiados de este sistema integrado de transporte masivo. Todo dentro del marco de los 400 años de la ciudad. Soy integrante de la Fortaleza Leoparda Sur, pertenezco al parque Siempre Adelante. Trabajamos con la Fundación Fundsocial. La idea de esto fue hacer un mural con 25 muchachos pertenecientes a la Fortaleza que mostráramos lo bonito de nuestro departamento de Santander y creo que hicimos un buen trabajo, una buena labor y mostramos el gran talento que tenemos en la barra de aquí en nuestra ciudad y este fue el resultado de este gran mural. Lo que queremos es fortalecer la apropiación de cada uno de los ciudadanos que en este espacio público pueden estar transitando y compartir unas expresiones artísticas importantes. Esto es una apuesta por la cultura ciudadana, por la apropiación donde estamos construyendo colectivamente y vamos a seguir avanzando para que realmente Bucaramanga sea una ciudad donde la cultura, el arte sean parte de esa vida cotidiana donde podamos realmente disfrutar de estos espacios que son de todos. Vamos a seguir avanzando en articulación con entidades como Metrolínea, como Clovi, como el Instituto Municipal de Cultura como las diferentes secretarías para que realmente esta apropiación sea de todos los pomangueses.